Ante las dificultades de los maravinos afectados por la precariedad en sus hogares, una solución. Maracaibo resuelve tu techo. Programa de la gestión de Rafael Ramírez Colina y la responsabilidad social empresarial para proveer de láminas de zinc a hogares necesitados. El alcalde Rafael Ramírez ha sido un hombre que ha llegado a cambiar de la cara a Maracaibo y a solucionar el problema a muchos que lo necesitamos. Alcaldía de Maracaibo. Construyendo soluciones. Gracias por ver el video.